Ellos siguen de paro y nosotros seguimos trabajando. Eso es el pasado y nosotros con el plan Aprender Matemáticas estamos mirando hacia el futuro. ¿Qué es lo que quieren los argentinos? Mirar hacia el futuro. Muchas veces pasa que el periodismo confunde gremios con docentes y no son lo mismo. Digo, los gremios tienen intereses particulares que los mueven, que hacen que tomen determinadas decisiones. Nosotros, por ejemplo, este plan lo hemos construido con una gran cantidad de docentes de todo el país y hay mucho entusiasmo en poder llevarlo a cabo. Lo que ustedes están viendo en la provincia de Buenos Aires es un pasado que no termina de desaprenderse, que no termina de querer irse, pero se va yendo porque está llegando el futuro. Y el futuro es lo que estamos yendo a buscar los argentinos. Los argentinos nos cansamos de esperar que venga el futuro. ¿En ese futuro qué tipo de docentes quiere usted o el gobierno de Macri? Como la mayoría de los docentes de nuestro país, Mariel, que no hacen paro, que trabajan todos los días, que trabajan y enseñan y siguen educando en condiciones muy difíciles, en condiciones inclusive mucho más difíciles que las que tenemos hoy que son difíciles. ¿Cuánto es el sueldo docente? 12.000 pesos iniciales. No, 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 16.000 pesos en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo 12.000? Y son 16.000 pesos por 4 horas de trabajo. ¿Cuánto trabajan ustedes por día? No son 4 horas de trabajo, tienen planificación, tienen formación. Yo soy docente, los docentes planifican su año. Eso decía Cristina, ¿no? También lo dijo en el Congreso, trabajan solo 4 horas. No, 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 yo no estoy diciendo eso, los docentes planifican desde el 14 de febrero hasta que comienzan las clases el año y por supuesto que corrigen, pueden llevarse trabajo a su casa, pero también corrigen en aquellas horas extracurriculares como educación física, como música, que si bien el docente tiene que estar presente, no es quien está al frente de la clase. Todos nos llevamos también trabajo a nuestra casa, pero ninguno de ustedes trabaja 4 horas por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!